Con el objetivo de sumar esfuerzos y aportar a las instituciones públicas responsables de la salud para combatir la pandemia por COVID-19, fue presentada la iniciativa Juntos por la Salud. La iniciativa se denomina Juntos por la Salud. Se trata de sumar esfuerzos, de cerrar filas, de aportar en un momento en que México lo necesita. Aportar a quién? A las instituciones públicas responsables de la salud. Al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Issste, al Insabi, a las Secretarías de Salud de los estados, a toda la red de instituciones públicas que están haciendo frente al COVID-19. De lo que se trata es sociedad civil, instituciones bancarias, empresas, que el día de hoy vienen a presentar esta iniciativa Juntos por la Salud para aportar recursos, equipo de protección para los trabajadores de la salud, servicios, hospedaje, transporte, agua, y para invitar a otras instituciones, empresas y a la sociedad civil en general a participar. En conferencia de prensa, Marcelo Ebrard explicó que los kits serán repartidos en 24 estados, donde suman 51 hospitales. Los kits están diseñados para proteger a los trabajadores de la salud con atención directa de pacientes con COVID-19. Héctor Valle, presidente de la Fundación Mexicana para la Salud, señaló que iniciaron con muchos participantes y arrancaron con más de 900 millones de pesos para equipo de protección personal y hospitales. Asimismo, dijo que distribuirán 340 mil kits en 24 estados. Realmente estamos trabajando con mucho arrojo, con muchas ganas, con mucha fuerza, desde la iniciativa realmente de conjuntar organizaciones como la Fundación Mexicana para la Salud, la academia, hoy representada aquí por la UNAM y por el TEC Salud, pero otras más de las que vamos a hablar que se unen, y la iniciativa privada y otras asociaciones que se unieron. Queremos hacer un frente común, y aparte nos da muchísimo gusto que nos permitan este foro para lanzarlo, para realmente que se sume con nosotros la gente a apoyar. Todos tenemos la iniciativa, las ganas de apoyar a aquellos médicos, a aquellas enfermeras, la gente que está en el frente de batalla y a los hospitales. Explicó que a través de la plataforma creada, llevan la contabilidad para conocer dónde están las necesidades y dirigir los recursos que reciben como donaciones, por lo que piden a todos los hospitales actualizar datos en dicha plataforma. Todos los que puedan adherirse, sumarse, es otra forma de fortalecer la atención de salud. Por eso, qué bien que la fundación está centrando su ayuda en atender, en proteger a las enfermeras, a los médicos, en que tengan los equipos necesarios. Esto es muy importante. Y también aclarar que estamos cuidando de que lleguen todos los apoyos a los hospitales y que no haya desvíos, que no se repitan las historias de antes. Gracias por ver el video.